¿Sabes qué pedir? ¡Cacete con la mano arriba! ¡Dale PSN! ¡Cuánto por cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale que arranque PSN y aquí los tres ya se mueren! ¡Alucina que la base es más rapera que ustedes! ¡Dale! ¡No me lo mato, vamos a bailar! ¡Rapera es como cocinar, como químil en la receta! ¡Sí! ¡De forma o de más brillo, apaga ese contraste! ¡Te ofrece mi amistad y te juro la cambiaste! ¡Sí! ¡Me escogiste al anotarte! ¡Te ofrecí la pava y no me la regresaste! ¡Sí! La receta es inteligente porque esto es freestyle, entonces seas diferente! ¡Dale! Yo no sé la receta, la receta no está en mi mente, yo me hago un plato fino sin saber ni los ingredientes! La receta aún no es gordura, mano gente como tú muchas cosas jura. ¡Sí! Ya veo y hasta ahora no es madura, tú eres papaleta y mi papá que le tapaba las travesuras. ¡Sí! Estás hablando, oye tú loco, no hables de marihuana, oye chibuelo parroco, que la pava cuando estaba entera no me dice ni un poco y te das cuenta, me dejaste con el cuero roto. ¡Dale! Yo no te he dejado satisfecho lo que me dice de jura, pero esa mierda no es satisfecho. Por lo que tú me cuentas, por lo que has hecho, no me cuentes el cuento, sin hay que contar hechos. ¡Dale! Que rima no me parece, que sea improvisada, si ya la he escuchado veces, esa calamburla han dicho ochenta veces, y a cada imbécil le he dado lo que se merece. ¡Dale! ¿Qué es lo que se merece? ¿Tener chiquitintitos para entrar en la lista de FMS? ¡Sí! A mí me caga, en la vida he roto más corazones que estaba. ¡Dale! Por eso te finas a veces, luego dicen la repetida de varias veces, porque tú también repites, dices estupideces, o sea que te están dando el plato que te merece. El plato que te merece lo dices con altitud, tú también repites, solo que estás parado en el sur. ¡Dale! Y tú no me vengas a hablar de los pasos que yo he jugado en arena sin tener que esos zapatos. No tienes nociones de letras improvisadas, para improvisaciones no aprendiste nada. ¡Dale! Te dice que has roto más corazones que estabas, porque él bebía de ilusiones mientras yo caminaba. Lo conocido todo no se establece, pero bueno que se peren, así lo ponen de jueces. Obviamente que la vida tiene el plato que mereces, el plato que mereces es comer lo mismo ochenta veces. ¡Tiempo! ¿Ok? ¿Cuáles son las cuatro, un poco más atrás? Para acá, perfecto, perfecto. ¡Curaos! ¿Pasan dos? Pasan dos, tienen derecho a una sola réplica. Jorado, muy bien. Tres, dos, uno. Pasan Berlín y Papaleta. ¡Ah, no! ¿Ella está votando? No, 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 está votando réplica. Yo tengo dos votos. ¿Qué pasa en Berlín? Berlín pasa. Yo tengo dos votos. Ella está votando réplica, mira. Yo tengo dos votos, hermano. ¡Réplica, réplica, réplica! Tengo uno de Berlín. Ahí está bien, está bien, Papaleta y Berlín. ¡Pasan Berlín y Papaleta! ¡Un fuerte aplauso para esta batalla!